En este proyecto, simularemos el proceso completo de desarrollo de un mini proyecto web para un cliente ficticio, una marca de café. Objetivos del proyecto. Entender el briefing. Aprenderemos qué es un briefing y cómo recopilar los requisitos clave del cliente. Diseño completo. Crearemos wireframes, maquetas, para definir la estructura del sitio. Diseñaremos la interfaz de usuario UI y la experiencia de usuario Ux en Figma. Desarrollo web. Construiremos el sitio utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript. Exploraremos el uso de bibliotecas para agregar animaciones y mejorar la interactividad. Este proyecto es ideal para tener un amplio conocimiento principalmente para los clientes y usuarios que requieran en algún momento integrar tecnología en sus negocios y simular la colaboración de un desarrollo para algún cliente. Además de utilizar un conjunto de herramientas digitales desde software de diseño gráfico como Affinity Designer, Affinity Photo, Figma, Balsamic, Visual Studio Code, GitHub, GitHub Pages, CACD, Adobe Color Palette y más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo... A este nuevo... A este nuevo... serie de videos. Este nuevo... Ya tenía muchas ganas de grabar algo así. un proyecto más completo más no tan extenso pero sí más explícito normalmente casi los que he hecho largos han sido pues no sé de alguna forma un poco más muy teóricos en esta ocasión vamos a realizar un vídeo un proyecto un proyecto un mini proyecto le puse por el hecho de que pues no vamos a realmente tocar todo lo que es las áreas de una del desarrollo de una marca es nada más como que lo básico nos vamos a ir a lo que es un briefing que significa que es un cuestionario ese briefing normalmente se hace cuando tenemos un proyecto en el caso de que un usuario un cliente un conocido quiera tener ese empezar a desarrollar su marca que esté interesado en innovar en su negocio de su empresa o que realmente quiera comenzar un un proyecto desde cero un proyecto desde cero y que esté buscando realmente pues sí y está dirigido para pymes para pequeños negocios que quieran emprender y desarrollar una marca para que tengan un poquito o un amplio contexto de lo que se requiere normalmente cuando uno se reúne con una persona de con este tipo de especificaciones que que está desarrollando una marca que quiere emprender en un negocio cuando te sientas a platicar bueno realmente se se reúnen las dos partes el diseñador el que el que va a hacer el proyecto y la otra parte del que es el usuario el cliente que es el que está requeriendo el requerir requiriendo el servicio de un diseñado un diseñador un desarrollador web un diseñador gráfico que pueda de alguna forma solucionar ese ese esa necesidad que se requiere en un ámbito comercial un diferenciador un objeto gráfico que represente su marcas que represente sus principios que represente su filosofía comercial de alguna forma y que finalmente este este uno de los parámetros o uno de los características principales es que está enfocado hacia personas hacia los usuarios hacia al hacer ser los el público objetivo al que él quiere dirigirse y bueno pues esto es algo que en méxico no se ve muy como no es muy común pero si existe si existe quien quien esté interesado en en desarrollar su propia marca en pagar por un desarrollo de una de una marca de un sitio web de un porque recuerden que lo que es un manual de identidad que implica lo que es el el objeto gráfico que es el imagotipo el hizo logo el logotipo que tiene que son diferentes nombres que se les dan de acuerdo a él a la estructura gráfica que tengan los el objeto gráfico y que finalmente es el logotipo normalmente esto le llaman el logotipo no el logo que finalmente el logo es palabra y es una palabra que eso es este cuando por ejemplo no sé que podría ser un logotipo no sé energía y se podría ser uno sabemos que es una letra o estafeta que son son letras nada más no su su país a eso es un logotipo y cambia a hizo logo imago logo imago tipo perdón hizo logo y hay otro otro concepto otra carece no me acuerdo ahorita pero bueno lo vamos a ver ya a la hora que estemos haciendo el logotipo ahorita vamos a verlo un poquito nada más de bueno va a ser una introducción a lo que vamos a hacer el siguiente vídeo vamos a nos vamos a poner a utilizar la herramienta un software de diseño gráfico que se llama affinity designer que trabajamos lo que son vectores con ese con ese programa con ese software en donde podemos editar desde cero un logotipo un imagotipo que nos sirve como herramienta para crear de ese objeto gráfico que les comentaba que el briefing se desarrolla con el usuario con el cliente nosotros tenemos bueno normalmente se hace un machote un este una estructura de preguntas las cuales queremos intercambiar o saber qué es lo que quiere el usuario el cliente es esa se puede decir entender al usuario entender al cliente para poder representarlo a la hora de estar desarrollando el objeto gráfico en esta ocasión vamos a asimular que es un es una marca de café este usuario es este es mexicano se ha dado cuenta de que pues el café lo tomamos en todo en todo el mundo pero finalmente hay muchas zonas cafetaleras en méxico en puebla en guerrero en oaxaca en veracruz todo lo que son costas clínicas entre medio pues sí que más tropicales calurosos de una de alguna forma sabe la historia de este de este usuario la vamos a ir desarrollando la vamos a ir viendo y ahora vamos a ver lo vamos a platicar lo que es el principio de este de este briefing de este encuentro entre el usuario y el que va a crear no el que el diseñador el desarrollador que finalmente ese título lo voy a cubrir yo y pues el usuario va a ser un usuario ficticio un cliente ficticio que va a ser el que nos va a pedir y nos va a ser las las preguntas que vamos a continuar vamos a continuar con lo que se lo voy a presentar nada más déjenme el cambio de el tamaño vamos a utilizar a través de este software que se llama obsidian en donde puedes crear si unos como les llaman documentos digitales en donde puedes escribir en un lenguaje que se llama md markdown en donde vas puedes ir escribiendo para escribir en negritas y crear documentos y finalmente yo lo uso para documentar para documentar lo que es el bueno si pueden ver aquí de los que videos que hemos o de las temporadas que hemos hecho pues aquí están la mayoría no la parte de transformación digital la de google ads porque este sitio bueno vende gestión de proyectos que es otro que estoy preparando un diplomado que estoy tomando de capacitador el proyecto de web de café amanecer mixteco que se mexica perdón amanecer mexica que ese es la el nombre de la marca que bueno está constituido de cuatro fases que es la marca el briefing que bueno comenzaríamos primero con el briefing el briefing la marca vamos a ver que es el briefing bueno aquí el briefing es les digo es un cuestionario puede ser es diferente bueno hay un machote que es básico que son los datos del usuario su nombre teléfono de contacto y algunas preguntas claves unas preguntas claves que vamos a ver que son vamos a copiar esta parte bueno en el briefing dice briefing para el diseño de un imagotipo y desarrollo de un sitio web estático para amanecer la marca amanecer mixteca mexica perdón mexica mexica porque mixteca mexica en donde lo primero que te vamos a dar es información del cliente ¿no? quien quiere ser el nombre del usuario va a ser amanecer mexica le vamos a poner así sitio web no tiene ubicación está en la ciudad de méxico giro comercial comercialización de café propio público objetivo consumidores de café en general con énfasis en aquellos que buscan café de alta calidad y origen único eso es como que muy genérico en el cual bueno la finalidad de un briefing es hacer una bueno yo lo hago como un dos capas o a veces hasta tres tres briefings se puede decir las primeras son las básicas nombre este como que te gusta empezar a identificar conocer al cliente de dónde viene cuáles son sus experiencias qué es lo que quiere representar con esa marca de café ¿por qué estás cogiendo el café? ¿no? porque aquí voy a inventar una historia en donde la marca de café es un usuario que tiene adquirió una propiedad en un lugar en donde hay posibilidades de o bueno tiene ya la adquirió con con plantas en donde nace el café y quiere explotar quiere explotar ese espacio o se puede decir o quiere ese plus que tiene su su terreno en donde lo cultiva quiere cultivarlo y seguir vendiéndolo ¿no? a lo mejor hasta exportarlo pero finalmente esa es la se puede decir que una de las primeras formas que que lo motiva otra de las cosas que el usuario una de sus actividades es el le gusta mucho el hiking le gusta el senderismo le gusta mucho la acampada y sabe y conecta con con ese esos amaneceres por eso él escogió ese nombre amanecer mexica de que ha tenido la experiencia de recorrer algunos lugares en donde ha amanecido en la por ejemplo en la sierra de 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 querétaro que se ve el el sol el amanecer no sé a lo mejor ha viajado a ha viajado a chiapas y también ha ha tenido la oportunidad de de ese tipo de amaneceres a lo mejor no el sol pero si ese clima eh húmedo caliente eh en donde disfrutas el café no digo creo que todos los eh bueno todas las personas en el mundo tomamos café es la segunda bebida más tomada en el mundo como dato y bueno este perfil de este de este usuario es ese tiene un terreno adquirió un terreno en donde tenía el café él no lo no lo compró por el café pero tenía en donde en donde plantas de café en donde podía cultivarlo y cosecharlo entonces le quiere dar la utilidad quiere hacer la marca eh él por su experiencia pues tiene este eh esta sensación bueno quienes hemos amanecido en un en un lugar alto en donde sale el sol donde lo donde sales de la tienda de campaña y y ves el sol o sientes ese aroma en alrededor de donde hay bosque donde hay pinos donde hay este huele a humedad de de que acaba de llover una noche anterior esos esos climas en donde se te antoja el café tanto y un café un buen café este no no el mes café clásico un café orgánico en donde a lo mejor eh el usuario eh que que el valor que le quiere agregar este este esta persona este cliente ficticio es ese valor ese valor que 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 tiene abrir el café olerlo este a la hora que lo está preparando en la en los diferentes de las diferentes formas digo depende como como viaje o como acampe uno ¿no? ese es el el cliente ideal ¿no? el user persona que le llamamos el público objetivo es aquellas personas que se dedican a al hiking a hacer el senderismo al camping eh hasta el alpinismo ¿no? que son una gama específica de personas que bueno en la actualidad pues si hay muchos hay más alpinistas viejos que campistas ¿no? normalmente muchos campistas van en su carro muchos en se 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 avientan a la experiencia de de conocer la ciudad a donde van a viajar o donde van a hacer el camping eh eso eso es una de las mejores de las que a mi más me gusta pero digo finalmente quiere transmitir esa esa sensación de de tomar un café orgánico de altura en donde el usuario sepa lo que está tomando y que no sea este bueno que también lo rico de los lugares donde donde uno luego va a acampar es el clásico café de olla ¿no? que encuentras en las esquinitas de cada de cada ciudad y aquí en la ciudad de México en el estado de México a los alrededores pues hay un esa costumbre o este tipo de de actividades culturales en donde encuentras el café famosísimo café de olla ¿no? que normalmente lleva piloncillo café genérico y lleva canela y en algunos casos acostumbran todavía ponerle el café con piquete con un charquito de alcohol pero bueno ese no es el punto finalmente lo que quiere transmitir este usuario es para todos aquellos este campistas excursionistas turistas que les gusta a lo mejor los fines de semana ir a acampar que disfruten ese café ese es el ese es como que el valor que quiere transmitir la marca ¿no? eh aquí lo que estamos definiendo este concepto el perfil tanto del del cliente con el que yo voy a interactuar como el cliente el el público objetivo al que el usuario el cliente se quiere dirigir para para vender este para comercializar esta marca de café no? eh una persona en específico de veinticinco años que bueno en viéndolo hay una tanto en youthspot como ahorita en el miro encontré un un se puede decir que un una un machote o una estructura ya hecha de de cómo definir tu 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 user persona recuerden este de user persona ya lo he hablado mucho de de este de esta etapa de de usuarios del tanto el público objetivo como el usuario el público objetivo ya lo definimos que son gente que le gusta ir a acampar eh el cliente ideal se puede decir el que yo quiero que me compre es esa persona que va al camping que se lleva su porque vamos a a venderlo eh porque más o menos ya tenemos la idea o ya el el usuario me va a pasar esa información de que eh eh quiere que que se venda por por sobres eh de alguna forma eh orgánicas orgánicas en el aspecto de que eh tenga un sistema de de frescura no sé no más de eh quince días en donde probablemente a donde vaya a comprarlo lo tuesten en en el en el momento que no tengan residuos de un día para otro a lo mejor eh quiere quiere que vender café orgánico lo más fresco que se pueda y que sea para llevar y que lo puedan usar a lo mejor no sé en la semana que el usuario lo compre entre miércoles y jueves para usarlo a lo mejor el viernes sábado y domingo eh todavía tenga esa calidad de frescura sin sin tener mmm mmm ese creo que es el 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 cliente ideal ese es el el cliente ideal que que consume que queremos que consuma este producto ¿no? yo sé persona hay muchos aquí por ejemplo en miro es una herramienta es un software eh donde tiene pues sí tiene muchas eh opciones para para trabajar es una herramienta que eh en algún momento llegue a usarla para precisamente para eso para ser un un buyer person eh donde te te da los los datos principales ¿no? es una herramienta tipo Figma estas herramientas salieron muchas eh normalmente antes esto se hacía solamente con 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 la librería de adobe al menos yo lo que recuerdo eh utilizábamos photoshop eh ilustrador para crear esto ¿no? y es más esto ha sido se ha ido haciendo mucho más específico con con la avenida de eh de de tecnología aquí te da las los datos esto lo vamos a a utilizar en en cierto momento para definir el bueno esto lo realmente lo este lo tiene que hacer el el usuario pero vamos a partir desde desde desarrollar el logo de diseñar el el imagotipo imaginando porque si no nos vamos a a levantar una ya no va a ser un mini proyecto va a ser un mega proyecto eh aquí lo que quiero que que vean es que hay herramientas para hacerlo guías para poder hacer definir ese buyer person ¿no? que que tanto eh aquí nada más pues lo tenía para para demostración pero bueno ya tenemos la primera información del cliente ya tenemos un poquito del perfil de de dónde viene de la ciudad de méxico que había comprado un terreno eh en donde no vamos a decir pero las zonas yo bueno aquí el trabajo del del diseñador o del desarrollador o del product manager es eh identificar todos los puntos ¿no? tener la mayor información que se pueda tener del usuario de por qué lo quiere hacer todos los porqués los debe de saber el project manager para poder eh transmitir esa información a lo mejor estas reuniones se hacen entre el product manager el diseñador a una persona de marketing eh para que todos estén alineados ¿no? para que todos tengas la misma información y de alguna forma tengan eh eh estemos todos todos estemos todos mirando hacia el mismo punto al punto del usuario al punto del cliente donde todos estemos alineados en ese eh en cubrir esas necesidades tanto eh sociales emocionales y funcionales que ya les habíamos visto que aquí en Juanito Venemo le llamamos lo que es la mutualidad eh aquí vienen los objetivos del sitio web pero bueno esto es como que la segunda parte es el sitio web aquí vamos a ver lo que es primero lo que es la marca ya vimos un poquito el concepto de lo que es el el usuario este usuario les digo que tiene adquirió un terreno le gusta el hiking le gusta tomar café también está un poquito informado de cómo cómo proceder a a a a cultivar el café a tostarlo a empacarlo a venderlo fresco eh ya él ya tiene un poquito pero le falta la imagen la imagen de la de la marca que eso es donde vamos a a entrar nosotros y bueno aquí el 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 briefing que le podíamos hacer es cuál es el objetivo principal del proyecto qué se espera lograr cuál es el objetivo cuál es el público objetivo qué es lo que estábamos viendo a quién se dirige el proyecto cuáles son los valores y la personalidad de la marca bueno pues la la personalidad de la marca es una persona aventurera de alguna forma o los valores eh no está tratando de de engañar al usuario y venderle un café procesado sino que está tratando de de venderles un café lo más natural que se pueda y a lo mejor hasta técnicas para tomarlo no porque hay hay muchas digo hace un tiempo mi hermano y yo queríamos vender café y más mi hermano el de la idea pero finalmente no se concretó necesitábamos una inversión un poco grande y ahí se quedó y aparte de que vender café es ya vender un producto bueno al menos tuve otra oportunidad de tener una una videollamada una videoconferencia con un par de personas que también venían café que querían o si que ellos ya habían invertido en un sitio web una tienda en línea se adelantaron en los procesos no tenían ni nombre de marca no tenían desarrollado bien los objetivos y la marca y digo finalmente no ya no ya no ya no concretamos nada pero eso fue en el 2020 creo y estábamos a media pandemia pero bueno ya vimos un poquito el perfil del usuario perdón ya vimos un poquito el perfil del usuario tenemos ahí esa ya tenemos esa información cuáles son los valores de la presencia de la marca les digo que él está enfocado en una persona de desde los 25 años a los 30 35 años que gane entre 10 mil y 15 mil pesos y que tenga ese ese deporte de al menos senderear y a hacer camping a lo mejor cada 15 días y no sé hacer alpinismo y que acostumbre a tomar café o que le guste levantarse de entre el bosque y y preparar su café ahí afuera de su tienda entre la leña entre la leña y el desayuno y la plática y qué bonito es esa imagen créanme pero bueno cuál es el mensaje clave que quiere transmitir transmitir que está creando una marca una marca orgánica para jóvenes entre comillas entre un hombre o una mujer este promedio de edad promedio también de 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 estatus social entre 15 y 20 mil o 30 mil pesos es una entre clase baja y media media alta media más media dice cuál es el presupuesto y plazo de entrega bueno cuál es el mensaje clave quiere también transmitir cuáles son cuál es el presupuesto y el plazo de entrega cuáles son las limitaciones del proyecto créanme que aunque no lo quieran hay veces que si el presupuesto limita los proyectos o los hace alargarse por el hecho de que yo ahorita vamos a hacer un mini proyecto les digo ya no quise hacer la parte de definir un público objetivo y un este un voy a person pero finalmente hacer todo eso llevar eso con el clientes y sin mentir lo puede llevar hasta entre 6 y 8 meses si está bien planeada la marca si está bien de tiempos porque todavía falta desarrollar a lo mejor la tienda en línea porque falta falta desarrollar el sitio web a falta desarrollar el blog falta definir que tecnologías y todo eso va sobre la marcha se va haciendo se va haciendo y depende del presupuesto porque tienes de tener un presupuesto base en el cual todo está integrado cuáles son los canales de comunicación que utilizar que se utilizarán donde se difundirá el proyecto hay un ejemplo de proyectos similares que te guste normalmente los usuarios siempre tienen esa o tenemos también tanto del lado del cliente como del desarrollador o el diseñador tenemos diferentes perspectivas debemos de conjugar todas las perspectivas debemos de tener por ejemplo yo me tengo que poner a leer en primera tengo que preguntarle por qué el café que ya me dijo más o menos por qué y por qué mixteca en las zonas mixtecas son fueron puebla guerrero eso se los digo porque ya me puse a leer no porque ya lo sabía me puse a leer la cultura mixteca mexica perdón estoy con la mixteca la cultura mexica es parte del valle de méxico y está integrado entre lo que es puebla guerrero y oaxaca son como que las zonas en donde la cultura mexica tuvo su presencia al menos hasta donde yo leí hay algún ejemplo de proyectos similares que le gusten es algo que siempre les pedimos que para nosotros tenemos un poquito de referencias cuáles son los resultados esperados del proyecto cómo se medirá el éxito aquí normalmente se va desarrollando hay desde la primera cita presentación un poquito de historia de cada quien tanto del cliente como del diseñador desarrollador o de un manager posterior mostrarles un poquito de experiencia de parte de nosotros de lo que hemos logrado de lo que hemos hecho si es una empresa que ya tiene mucha experiencia o somos nuevos o somos freelancers o somos entre freelancers y queriendo pasar a hacer una mini empresa que es nuestro caso cuáles son los resultados esperados del proyecto sobre la competencia también es otro de los puntos que los briefings deben de saber que contra quién estás compitiendo para poder saber qué marcas están pareciendo a lo que estás vendiendo les digo de entrada el café ya es un producto commodity si ustedes van a cualquier supermercado supermercado de cualquier país hay una pasillo de café y no nada más hay una marca hay más de 10 marcas de café cómo vamos a hacer que el usuario escoja perdón cómo vamos a hacer que el usuario escoja la nuestra cómo vamos a hacer hay que hacer mucho marketing hay que despegarnos de la marca consolidarnos con mucho con mucho mucho desarrollo mucha presencia hay que tener presencia quiénes son sus principales competidores hay que saber los competidores cómo trabajan qué es lo que están haciendo por qué el porqué de su marca cuáles años contra quién van a competir cómo te diferencias de sus competidores cuál es la propuesta única de valor desarrollar esa propuesta única de valores no única pero si a lo mejor puede ser un conjunto de valores qué estrategias de comunicación utilizan a lo mejor hasta nada más desarrollas una o vendes café tal día a ver el miércoles de todos los de todos los no sé desde las dos primeras semanas de enero tenemos tanto tenemos tanto café para vender lo vendemos así para que no tengamos que tener ese ese que la gente sepa que en ese tiempo va a conseguir café orgánico y que a lo mejor lo puede almacenar por un mes por un mes y medio y no va a tener problemas o dos semanas o una semana o a decirle quién sabes qué después de tanto tiempo se va a empezar a amargar o hay que empezar a a hacer otro otro este proceso de almacenamiento pero bueno eso se tiene que hacer muchas marcas no lo dicen pero bueno hay un ejemplo de proyectos similares que te gustan cuáles son los resultados no sé ya está qué estrategias de comunicación utilizan tus competidores qué funciona y qué no sobre el contenido qué tipo de contenido se necesita textos imágenes videos etcétera eso se va a definir ya después de de alguna forma tener un pequeño manual se empieza con él con él con el objeto gráfico posterior cuál es el tono el estilo de comunicación que se debe utilizar la forma formal informal muy técnica muy específica muy este pues yo hasta y ahorita desde que estaba platicando ya me imaginaba hasta cómo iban a ser los anuncios no como cómo hacer los anuncios y probablemente más adelante haga un un anuncio así de para café tanto un reel se puede decir algo y algo más técnico ya este para presentarle a los usuarios finales qué estrategia de comunicación utilizan ah bueno esto ya lo vimos cuál es el tono el tono les digo si tenemos una una juventud de entre 25 y 35 años pues es algo se puede decir joven no necesita tanto temple no necesita hay muchos este depende de los colores por ejemplo los colores transmiten o comunican diferentes estados de ánimo en donde por ejemplo el negro el café es este puede ser elegante y hay muchas marcas que lo utilizan para darles como que manejan los colores de dorado y negro para darle así como un café más firme más más profundo más serio más formal hay algún requisito específico para el contenido palabras clave extensiones formato todo eso lo vamos a ir viendo ya posterior a que diseñemos el imagotipo que es un imagotipo preguntas adicionales hay alguna otra forma relevante que debamos conocer tienes alguna pregunta para nosotros recuerda que estas son algunas de las preguntas generales dependiendo del tipo de proyecto es posible que se necesitan hacer preguntas más específicas lo más importante es que el briefing sea lo más completo y detallado posible para evitar malentendidos y garantizar el éxito del proyecto además es fundamental que el briefing sea un proceso colaborativo entre el cliente y el equipo el equipo creativo perdón ambas partes deben de estar involucradas en la elaboración del briefing para asegurarse de que todos estén en la misma página y compartan la misma visión del proyecto es lo que les comentaba aquí por ejemplo suponemos que ya habíamos tenido porque ya el siguiente vídeo el siguiente vídeo nos vamos a ir directamente a leer un poquito nada más de puntos específicos con respecto a lo que estamos viendo en la actualidad en este vídeo y nos vamos directo a diseñarlo en vivo vamos a utilizar una herramienta un software que se llama affinity designer que es un software que en el cual manejamos vectores trabajamos a base de vectores y también vamos a utilizar adobe adobe no eh affinity foto que es son como que los más parecidos a lo que es la la suite de 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 adobe digo yo empecé en cuestión de software eh platicándoles un poquito de mi experiencia el primer software de diseño que me aprendí a usar fue coreldraw fue la versión 7 parece ser ahorita ya van en la 16 no o 17 creo eh ya ya son muchas versiones eh fue el primer software de ahí me pasé a ilustrador luego photoshop eh aprendí a utilizar dreamweaver aprendí a utilizar premiere pro aprendí a utilizar after effects posterior de todo eso me pasé al software eh de código libre eh que utilicé gimp y inkscape en la actualidad estoy utilizando estos affinity affinity publisher affinity photo y affinity designer y combinado con eh m eh ay como se llama déjenme les digo para videos se llama davinci resolve también es un software de código libre que también tiene una opción de paga que también está súper no la he comprado pero he visto lo que se puede hacer con ese eh software que para lo que ahorita lo que utilizo eh no he necesitado adquirir otro tipo de software eh con esos tres para principalmente eh eh affinity designer que ves la que va a ser la función como que la vectorización de de objetos y nos vamos a definir todas esas partes ¿no? eh introducción a la marca información a la marca se debe comunicar los pilares sobre los cuales se construye la entidad corporativa como su filosofía valores personalidad y tono eso es algo que lo vamos a definir ya en el siguiente video eh vamos a definir el logotipo eh que es realmente un imagotipo eh debe incluir las especificaciones acerca de su diseño el espacio entre los elementos los colores y las escalas permitidas así como el área de seguridad es importante incluir también los usos incorrectos e incorrectos del logo para evitar posibles errores aquí las primeras imágenes que me dio el usuario fueron estas que el el eh se imagina quiere un sol un amanecer un atardecer algo que representa un objeto gráfico que representa esas dos partes en donde normalmente eh tomamos café ya casi al anochecer y al amanecer ¿no? y más entre el bosque pues es algo que que debe de eh de tener presencia eh vamos a utilizar eh color palette de adobe para definir los colores que bueno que ya los definí pero bueno aquí se los muestro indica cuáles son los tonos permitidos eh en torno a la marca y cuáles combinaciones son inadmisibles es importante indicar que los tonos para materiales impresos así como el color ex para los medios digitales y por ejemplo esta parte de los colores es es importante porque bueno representa eh la coloración de los colores eh representa mucho el el tono ¿no? es de aquí a partir de aquí definimos mucho el tono de de a quién le estás hablando colores eh no le estás hablando o no estamos utilizando un negro negro con dorado como en muchos empanques he visto que le hablan a los señores ¿no? eh cuando realmente el los los entre los veinte y quince hasta los niños toman café ya menos aquí en México eh pero si dale un tono más juvenil es el 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 uno de las se puede decir eh el tono que le vamos a dar eh eh déjenme decirle la la personalidad de de los colores el tono de voz como le llaman es finalmente es definir esa personalidad de la marca es como si hablaras con una persona con quien quiere con que como con quien te gustaría platicar quien quiere te gustaría que te vendiera y también a partir de ahí se definen tanto los las imágenes eh los tipos de video los tipos de imágenes ilustraciones fotografías todo eso se define a partir de de esa tonalidad o ese tono de voz de de quien te está hablando como te está hablando eh esa es la paleta que que definimos con el usuario vamos a la composición contiene normas básicas de diseño que reflejan la intención de la marca ayuda a crear una una disposición visual distintiva iconos entonces este elemento explica como utilizar la biblioteca de iconos hay que desarrollar también los iconos de para las redes sociales para el sitio web para la lo impreso que se vaya a representar les digo las imágenes la tipografía la tipografía que escogimos fue la de se llama Agvalumo eh pues el tono hemos como un no sé un poquito tirada a la no sé el la la fuente fue quería como darle la tonalidad de que te diera ese aspecto prehispánico que te diera ese aspecto de que de de que el amanecer mexica es estamos hablando de un café mexicano estamos hablando de un café que representa a a ciertas ciudades de la de la de la de la zona conurbada del valle de méxico que es les digo puebla eh guerrero y oaxaca un poco de la zona del estado de méxico también en donde vamos a utilizar eh a veces se utilizan hasta dos o tres tipos esta es la principal probablemente vamos a utilizar otra les digo se llama Agvalumo y la voz de la marca vamos a leer un poquito ya de la voz de la marca ya para cerrar dice encontrar la voz de una marca es un proceso crucial para diferenciarse en el mercado y conectar con el público objetivo esta es una guía de paso a paso para lograrlo entre comillas no aquí me ayudé mucho de gemini que es este esta herramienta que tenemos aquí de am muy bien ah ee encontré la voz de una marca aquí ya lo estamos Vamos checando Pero aquí fue Las preguntas que le hice Aquí fue donde Me puse a leer Aquí vamos a leer esto un poquito Para el próximo episodio La voz de Amanecer Mexica debe ser tan cálida Y reconfortante como el primer sorbo de café De una mañana fresca Debe evocar la belleza natural de México Y la riqueza de su cultura Al mismo tiempo que invita a la relajación Y la conexión con uno mismo Aquí te presento algunos elementos clave Para definir la voz de la marca Los tonos cálido, acogedor Como un abrazo matutino La voz de Amanecer Mexica debe La voz de Amanecer Mexica debe Transmitir amabilidad, cercanía y positividad Inspirador y poético Utilizando metáforas Y lenguaje evocador La marca debe despertar La imaginación y transportar A los consumidores Paisajes serenos y momentos de paz Auténtico y cercano Hablando de un lenguaje sencillo y directo Sin pretensiones ni artificios La marca debe conectar Con la gente de manera genuina y honesta Esos son como muy genéricos Estos conceptos Pero créanme que ya teniendo en cuenta Esa mutualidad de la que les hablo Lo debes de resumir a su mínima expresión La mayoría de veces No le des de chorear tanto al cliente Ni al usuario final Porque finalmente Tenemos muy poco tiempo Para captar a un usuario La personalidad Apasionada por la naturaleza Amanecer Mexica Ama los paisajes de México Desde las montañas hasta las selvas Y celebra la biodiversidad Y la riqueza natural del país Conectando con la cultura de la marca Valorar las tradiciones mexicanas La artesanía y la sabiduría ancestral Y busca compartir con el mundo A través del café Amante del bienestar Amanecer Mexica Cree Esos son ejemplos que Bueno, aquí utilizamos Gemini Lo pude haber hecho En Estas herramientas O sea, esto Que Este concepto Que lo hice No sé En menos de media hora Y lo volví a corregir En algunas partes En un día lo sacabas Cuando a veces El copyright O el copy Que le llaman Que es la persona Que se dedica A desarrollar A escribir A Redactar El El proceso De la marca Debe Debería tener Ese Ese Touch Ese Pues sí Ese Técnica Esa Valoración Tendría que haber Estado ahí Amaneciendo Entre Las Pinos Viendo Cómo sale el sol Cómo las nubes Se van desvaneciendo Eso es Tendría La persona Que tenía que hacer esto Es porque también Ya vivió esa parte Y va a poder Conectar más rápido Con la marca Y va a poder A lo mejor Desarrollar más rápido Un imagotipo Y más Conectar más Con lo que quiere El usuario Para los usuarios Finales O el cliente Que nos contrata Con el usuario Para representar Al usuario final Aquí Les comento Dice Define los valores De tu marca Que representa Tu empresa Que la hace Única Identifica Los valores Fundamentales Que guían En tu negocio Como la innovación La sostenibilidad La calidad Y la diversión Conoce a tu público Objetivo Bueno Todo esto De la voz De la marca Es todo lo que Ya estamos Un poquito viendo Escucha tu audiencia Ser auténtico Crea una guía De estilos Desarrollen Todo esto Para las personas Que vayan a ver Estos videos En algún momento Vamos a ver Disponible Este PDF Lo vamos a convertir En PDF Para que ustedes Lo puedan tener Y pues que sirva De guía Y que sirva Tanto para los Que se dedican A desarrollar Como un usuario Final Que es para Específicamente Para quien está Enfocado Este contenido O todo el contenido De Juanito Veneno Estudio Está enfocado En un cliente Final En un cliente Que tiene un negocio Es nuestro público Objetivo Y que quiera Transformarse A lo digital Nosotros Estamos ahí Para ayudarlos Y servirles En esa parte En esa fase De proceso De su desarrollo De marca Y bueno Con esto Terminamos Este primer Video En el cual Pues si Vemos Algo Muy Básico De alguna Forma Vimos Cosas Muy Básicas Del desarrollo De una Marca Que debemos De entender Ya lo Vimos Lo que es Un briefing Puede Podemos Poner Mil Preguntas Hay un Briefing Que hacemos Con el Usuario Y hay un Briefing Que hacemos Entre nosotros Entre el Equipo Para poder Conocer Conocer la perspectiva De cada uno Llegar A minimizar Toda esa Información Y poder En algún momento Llegar a tener Ese Concepto Bien Aterrizado De cada Uno De las Partes Que van Hacer Porque Ahorita Yo lo Estoy Haciendo Solo Pero Normalmente El briefing Incluye Un Product Manager Un Desarrollador Web Un Programador Un A lo mejor Un Frontend Y backend Puede Ser También Un El Copy El El Diseñador Gráfico El Diseñador UI UX Que vamos A también Hacer En Cierto Momento Después Del Logotipo O El Imagotipo Que vamos A diseñar Nos vamos A pasar A la Parte De Figma A La Experiencia De Usuario Y A la Interfaz Del Usuario Que También Es Conceptos Muy Básicos De De O Empecé Con Con El Diseño Gráfico Principalmente Y Después Le Incluí Lo Que es El Desarrollo Web Y Crearme Que Todo Que es El Desarrollo De Experiencia De Usuario Diseño De Usuario Interfaz De Usuario Posterior La Programación Finalmente Cómo Es La Infraestructura Que se Va A Llevar A Cabo Con Respecto A Todos Los Datos En Donde Se Va Hospedar En Que Tipo De Servidores Todo Eso También Tiene Que La Arquitectura De Los Datos La Arquitectura Del Desarrollo Del Software Si es Que va A haber Algún Software En Especial Aunque Sea Un En Sitio Web Aunque Sea Un Blog CMS Aunque Sea Una Tienda En Lidia Básica Se Incluyen Todos Es Los Conceptos Que Finalmente Cuando Ves Es Un Equipo De Trabajo De Al Menos 6 Personas 7 Personas En Las Cuales Tenemos Que Tener La Capacidad El Conocimiento Y Estar Alineados Todos Con El Usuario Con El Cliente Final Con Esa Mutualidad Que Les Tratamos De Terminir Desde Las Entrañas Más Sinceras De Juanito Veneno Estudio Con Esto Me Despido Nos Vemos En El Siguiente Vídeo O En La Siguiente Edición Vamos A En Vivo No En Vivo Voy A Grabarlo Y No Le Voy A Poner Velocidad Rápida Si Todo Lo Vamos A Comentando Todo Lo Que Vamos Haciendo Pero Vamos A Continuar Con Esa Parte A A Mejor Lo Del Desarrollo Lo Del Diseño Del Imago Tipo A Mejor Nos Vamos A Extender Más O Lo Vamos A Dividir En Dos Pero Bueno Por el Momento es todo Les mando un saludo Espero que estén bien Y No Se Olviden Que Aún La Mejor Estrategia Es Hacerlo Y Disrupt Yourself Or No Nos 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 Gracias por ver el video